La Plataforma Amplia Nacional Liberadora, PANAL, ante la opinión pública nacional e internacional con relación al surgimiento de la Alianza Unidad Opositora de Honduras 1, se pronuncia en los siguientes términos. La Plataforma PANAL, igual que la ciudadanía hondureña, recibe en gran parte con satisfacción el anuncio de la Unidad Opositora de Honduras 1, establecida entre el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU y el Partido Salvador de Honduras PSH, e inscrita legalmente al Consejo Nacional Electoral el pasado jueves 27 de mayo. Consideramos que sin duda es el anuncio de un primer paso firme para retomar al país el marco del Estado de Derecho y la integridad nacional y tenemos la confianza en que sus acuerdos permitan ofrecer al pueblo hondureño la mejor opción y marque la diferencia en el próximo proceso electoral. Bajo esa premisa, y mientras se mantengan esas expectativas, PANAL asume el compromiso de encaminar sus acciones ciudadanas para alcanzar el triunfo de los candidatos de la UNO en las próximas elecciones generales, las cuales se irán dando a conocer en el transcurso de los próximos días, velando siempre porque se asegure el bienhacer a beneficio de nuestro país, urgido de cambios estructurales contundentes. Recordamos a todos ustedes que el Pino y el Partido Salvador de Honduras son las dos organizaciones políticas que se acercaron a nuestra plataforma ciudadana con el propósito de formular una propuesta de candidatos a cargo de elección popular y por ello nos complace el anuncio de esta alianza denominada Unidad Opositora de Honduras. Lamentamos muchísimo que las reformas electorales aprobadas recientemente por el Pleno del Congreso Nacional no llenen los anhelos y las expectativas de los partidos políticos emergentes en particular y de los dos que habíamos mencionado aquí y de la ciudadanía en general, pues en realidad no garantizan el respeto a su voluntad expresada en las urnas. Dichas reformas son consideradas como un golpe de Estado a la democracia. Es grave lo que ha hecho el Congreso Nacional de la República y tenemos que expresarlo, o sea, en virtud de que la Cámara Legislativa no tiene la facultad de legislar para la aplicación retroactiva de una ley y por lo tanto la nueva ley electoral no puede tener efectos retroactivos para el presente proceso electoral, pues ello violenta el artículo 96 de la Constitución de la República, entre otros. Por lo anterior, hacemos un llamado público al Congreso Nacional de enmendar el error cometido, y más que error, es la violación a la Constitución y al Consejo Nacional Electoral a revocar el llamamiento al proceso electoral con la nueva ley electoral, rectificaciones necesarias antes del proceso electoral a fin de generar confianza en los resultados del mismo. También llamamos a la ciudadanía y a todas las organizaciones de la sociedad civil a participar activamente y a que nos unamos en las elecciones generales de noviembre próximo y sobre todo a vigilar y cuidar el voto. Esperamos señores de la UNO, doña Doris, don Salvador, acompañarles hasta el final. Basta ya de fraude por el rescate a la patria, panal. Creo que he explicado claramente la razón del por qué apreciamos y en otras palabras estamos endosando, como hacen en países como Estados Unidos endosar organizaciones, de parte de organizaciones y de parte de personas y personalidades de influencia en los países a endosar a candidatos. Nosotros estamos endosando el endorsement famoso de Estados Unidos se lo estamos ofreciendo a esta unidad opositora y endorsement quiere decir aprobación en español. Aprobamos esta alianza que está conformada por dos partidos que tradicionalmente el PINUS sobre todo ha tenido un buen prestigio y recientemente el Partido Salvador también, porque podrán decir muchas cosas. Pero en estos partidos prevalece la honestidad que es lo más importante que debemos de considerar los hondureños. Además de eso, nos permitieron ellos, nos permitieron, nos ofrecieron, se acercaron a panal porque quieren gente honesta, se ve que tienen la voluntad de hacer las cosas bien, al final son los partidos los que harán que las cosas se hagan bien, pero nos permitieron tener candidatos que propusimos.